Vamos, vamos, vamos Cuando regrese MJ verificaré con ella todas estas historias ¡Oh yeah! Lanzarte manzética de mi pica 30 segundos, bien carajo Ya tenemos la tercera, la tercera, el tercer desafío En puntuación definitiva Se acabó Muy bien, muy bien Cuídate de las arañas ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Yeah! A los 16, oro, definitivo No, no entro feo esquivando la luz Ahora te infieles las habilidades de un ninja Les será más difícilmente ¿Veis? ¡Giro! Habilidades de ninja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!